¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a hablar de una herramienta que es para limpiar nuestro Mac. En este caso se llama Umate Mac Cleaner. Si queréis saber qué es capaz de hacer esta herramienta, ¡vamos allá! Bueno, pues no te pierdas las tomas falsas que vienen al final de este vídeo porque son bastante interesantes. Y ahora, dicho esto, ¡vamos allá! Los chicos de iMyPhone resulta que me han dado una licencia para que probara este fantástico software para poder optimizar y limpiar el Mac. Así que he querido traerla directamente para que la veáis por si os interesa probarla totalmente gratuita o directamente poder comprar una licencia. Si queréis saber más de todo esto, vamos a ir viendo desde dónde lo vamos a descargar y además cómo funciona por encima. Así que venga chicos, ¡vamos allá! Bien, pues antes de descargar esta aplicación vamos a hacer un recorrido para ver las virtudes que tiene este software, esta app. Así que venga, ¡vamos a ver! Bien, pues con esta aplicación vamos a poder limpiar los archivos basura que se encuentran en el sistema. También vamos a poder borrar duplicados y archivos que son muy grandes y que nos están ocupando mucho espacio. Y eso es algo muy importante para los ordenadores de hoy en día. También vamos a poder eliminar archivos que estén duplicados porque es una parte importante saber que puedan estar en diferentes sitios algunos archivos y que se dupliquen sin querer. Vamos a poder acelerar nuestro Mac y dejarlo como el primer día tan solo dándole a un clic. Bueno, esto es más o menos lo que nos suele ocurrir cuando limpiamos la memoria RAM y dejamos pues una optimización más avanzada en nuestro sistema. Cosas que normalmente no podemos hacer de forma manual o si tuviéramos que hacerlo serían muy tediosas. Entonces, este tipo de programas está muy bien para tener un mantenimiento de nuestro Mac. Y también vamos a poder administrar las aplicaciones y también las extensiones que hay que no utilizamos o que son difíciles de eliminar. Bien, y si vamos bajando vamos a ir viendo con qué marcas trabaja esta empresa que como veis son marcas de prestigio, son marcas grandes. Y además nos dicen, bueno, pues por qué tendré que utilizar esta aplicación y no la de la competencia. En este caso, pues veis aquí unas gráficas de por qué podemos utilizar esta herramienta. También deciros que es una herramienta específica para limpiar el ordenador, por lo cual también es normal que, bueno, estén por encima de otro tipo de herramientas que, bueno, pues no hacen este tipo de funciones. En esta parte de aquí podemos ver qué es lo que ocurre si se hace una limpieza, digamos rápida o una limpieza profunda. Esto lo vamos a ver en profundidad también cuando vayamos a utilizar la herramienta ahora en un ratito. Así que seguimos con el siguiente paso, que es este de aquí, que os animo a que vengáis a verlo, donde hace una serie de resumen en el cual, como veis, puede hacer un montón de cosas. Acelerar vuestro Mac y aquí viene más especificado todo para que os podáis entretener. Así que nada, sin más, yo creo que vamos a ir a la aplicación y vamos a ver cómo funciona todo esto. Ya os digo que aquí os podéis descargar la demostración, así que vamos allá. Vamos a descargarla y a instalarla. Bien, pues ya la hemos descargado. La tenemos aquí en la carpeta de descargas y como veis estamos trabajando en Big Sur. Así que nada, simplemente es arrancar el programita y como veis solo hay que arrastrar el programa hacia la carpeta aplicaciones. Esperamos a que se haya terminado de cargar en aplicaciones. Perfecto, cerramos aquí y ya podemos borrar esto a la basura, a la papelera. Y ya no tenemos residuos y ya tenemos directamente que la aplicación la podemos incluso borrar. Así que ya está, ya no tenemos nada aquí fuera y ahora solo tenemos que ir a la carpeta aplicaciones. En este caso, en el Launch, como veis, aquí aparece la aplicación. Vamos a abrirla. Aquí le tenemos que dar permisos para que pueda abrirse esta aplicación. Pues el programa no puede ser más sencillo porque aquí tenemos la columna de todo lo que podemos hacer y como veis aquí ya viene que tenemos que empezar a hacer una limpieza. Aquí tenemos una serie de datos de nuestro disco duro y le vamos a dar al botón de aquí. Y ahora lo que hace es hacer un escaneo de todo nuestro ordenador. Así que es cuestión de dejarlo para que la aplicación sea capaz de acceder a todo nuestro sistema. Y ahora aquí ya vemos todo un resumen de lo que ha ocurrido. Y en este caso, como veis, tiene como muy pocos residuos porque es un sistema operativo que acabo de instalar en el Mac para ir haciendo pruebas y haciendo cosas. Entonces, como veis, desde aquí podemos un poquito, bueno, decirle si queremos o no limpiar todo esto y solamente debemos que dar a este botón. Como veis, el proceso no puede ser más sencillo. Listo, pues aquí ya tenemos todo lo que hemos optimizado. Esto en esta parte. Por otro lado, tenemos aquí esta opción que esta opción, como nos dice la herramienta, puede buscar archivos que sean más grandes y poderlos tener localizados. Y también tenemos en esta zona el decirle en qué carpeta quiere que busque y va a buscar duplicado. En esta siguiente opción ya tenemos, bueno, nos puede buscar archivos o documentos que puedan vulnerar nuestra identidad y nuestros datos personales. Y él nos va a decir en cuál de ellos se podría sacar información y podríamos bloquearlos de forma que, no sé, nos haya olvidado, pues eso, un PDF con un DNI o cualquier cosa así. Bueno, una de las que más me gusta también es esta opción que es la de acelerar nuestro Mac o limpiarlo. Entonces, simplemente es darle a este botoncito de aquí, activamos esto de aquí, le damos aquí y listo. Y ya tenemos el ordenador preparado y listo para que funcione al 100%. Esta aceleración lo hace sobre todo, pues borrando la memoria RAM y optimizando todos los recursos del sistema. Bien, pues por último tenemos este otro botón que lo que hace es poder desinstalar aplicaciones y poder desinstalar extensiones que estén un poquito mal instaladas o que haya algún problema con ellas, que normalmente no te deja desinstalarlas. Entonces, bueno, pues si le damos aquí a esto de las aplicaciones, podemos ver que el único programa que tengo fuera del sistema realmente instalado es este Google Chrome, que es el que estoy utilizando también. Bien, pues entonces en este caso no voy a borrar ninguna aplicación, pero que sepáis que desde aquí podéis directamente borrar aplicaciones y en extensiones, como en principio casi no tengo ninguna extensión, podemos activar la extensión que queramos eliminar y darle directamente a eliminar. Así de sencillo es como funciona esta aplicación. La verdad es que es muy recomendable a la hora de tener un software que sea ideal para poder limpiar vuestro Mac. Bueno, pues antes de descargar la aplicación, vamos a ver qué es capaz de hacer o qué es lo que dice el fabricante que nos promete que puede hacer. Así que venga, vamos a ver todo esto. Vamos a acelerar nuestro Mac dejándolo libre de toda clase de partículas, memoria RAM y demás. ¿Y ahora qué? Bien, y en esta parte... Ay, 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 ay... No voy a acabar nunca con esto. Madre mía, la que hay que liar. Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego.